Música Música Cuando vamos a probarlo, le buscaremos pareja, sé que es bueno mi caballo Música Perdió su primer carrera, era un caballo inexperto, se cayó a la media pista Y sus contrarios se rieron, y ellos mismos se decían, no hay quien le gane al reintegro Música Su dueño pidió revancha, y firmaron las apuestas, y en el carril del mezquité Él solo vino, dio muestras, tuvo que ganar dos veces, para que se convenciera Música